saludos amigos bienvenido a este nuevo vídeo hoy les quiero presentar este hermoso trabajo que hice con chaquería de color verde caña rojo y cañutillo de color amarillo ya en el próximo vídeo les enseñaré los paso a paso cómo hacer este trabajo por lo pronto vamos a lo que vamos hoy haremos un hermoso collar donde yo usaré chaquera de color verde caña chaquera de color rojo rombo celeste y chaquera de color blanco usaremos encendedor una tijera y los milón de color negro para chaquera una aguja de pelo en la aguja pondremos un metro y medio de hilo vamos a tomar una chaquera de color rojo lo llevamos al final dejamos como 5 15 10 pulgadas de hilo en la chaquera regresamos el hilo dos veces tomaremos cuatro chaquera de color rojo ok tenemos cuatro chaquera de color rojo 11 chaquera de color verde 4 chaquera de color rojo un rombo de color celeste una chaquera de color rojo lo llevaremos al final de nuestro hilo dejamos la chaquera de color rojo dejamos la chaquera de amarillo a un lado y regresamos por el rombo de color celeste y con la primera chaquera de color rojo salimos tomaremos tres chaqueras de color rojo y dos chaqueras de color verde contamos cinco y en la tercera chaquera de color verde metemos los invito a que se suscriban a mi canal y que le den me gusta y activen las notificaciones cada vez que subo un vídeo le llegan las notificaciones a tu teléfono tomamos cinco chaqueras de color verde y metemos en esta verde que tenemos pasamos tomamos dos chaqueras de color verde y tres chaqueras de color rojo dejando por fuera el primer chaquera que tiramos y en esta metemos tomamos cinco chaqueras de color verde y en la última chaquera de color rojo que tenemos aquí metemos tomamos tres chaqueras de color rojo y dos verdes pasaremos por esta chaquera de color verde que tenemos aquí pasamos tomamos dos chaqueras de color verde y tres rojos y pasamos en la primera chaquera de color rojo en esta pasamos y todo aquello tomaremos nueve chaqueras de color rojo un rombo de color celeste una chaquera de color rojo y llevamos al final del hilo dejamos el rojo por fuera pasamos la aguja por el rombo y salimos por la primera chaquera de color rojo tomamos cinco chaqueras de color rojo contamos cinco y en la número seis metemos con la dimensión de compras de medicamentos de la caja de seguro social que se incluyeron fármacos que podían no cumplir especificaciones de calidad y que ya las mismas organizaciones de pacientes lo habían recortado tomamos cinco chaqueras de color rojo y la pasaremos en esta última chaquera de color rojo que tenemos aquí pasamos un procedimiento y que nosotros estamos obligados a tomamos 5 chaqueras de color rojo y la pasaremos en esta chaquera de color rojo que tenemos aquí tomamos 5 chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color rojo que tenemos aquí tiramos tomaremos 2 chaqueras de color rojo y 3 blancas y pasaremos por esta chaquera de color blanca que tenemos tomaremos 3 chaqueras de color blanca y 2 rojas y la pasaremos en esta chaquera de color roja que tenemos aquí pasamos y pasaremos en esta chaquera de color rojo que tenemos aquí pasamos tomaremos 2 chaqueras de color rojo, 7 chaqueras de color blanco, un rombo de color celeste y una chaquera de color blanco la llevamos al final de nuestro día dejamos el blanco y regresamos por el rombo y la primera chaquera de color blanco tomaremos 3 chaqueras de color rojo y la pasaremos por esta chaquera de color blanco tiramos 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 tomaremos dos chiqueras de color rojo una blanca y dos rojos y pasamos por esta chiquera que tenemos aquí tiramos tomaremos dos chiqueras de color rojo y tres blancas y pasamos por esta blanca que tenemos tomaremos cinco chiqueras de color blanco y la pasaremos por esta chiquera de color blanco que tenemos aquí esta carta también es conocida por las condiciones infrahumanas con que tratan a los reos y es la peor pesadilla de muchos de los prisioneros que han pasado por aquí desde Nueva York, yo soy Ángela González tomaremos cinco chiqueras de color blanco y lo pasaremos por esta chiquera de color blanco que tenemos aquí tomaremos cinco chiqueras de color rojo y lo pasaremos por esta chiquera de color blanco que tenemos aquí tomaremos nueve chiqueras de color blanco tomaremos nueve chiqueras de color blanco y lo pasaremos por esta chiquera de color blanco que tenemos aquí tomaremos nueve chiqueras de color blanco un rombo de color celeste y una chiquera de color blanco y lo llevaremos al final de nuestro hilo dejaremos la chiquera blanca a un lado regresamos por el rombo y la primera chiquera de color blanco salimos tomaremos cinco chiqueras de color blanco contamos cinco chiqueras de color blanco y en la sexta chiquera de color blanco tiramos tomaremos cinco chiqueras de color blanco y pasaremos por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí tomaremos 3 chaquiras de color blanco y 2 rojos y pasaremos por esta chaquira de color rojo que tenemos aquí tiramos tomaremos 2 chaquiras de color rojo y 3 chaquiras de color blanco y pasaremos por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí tomaremos 5 chaquiras de color blanco y pasaremos por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí agarramos 5 chaquiras de color blanco y pasamos por la última chaquira de color blanco que tenemos aquí tomaremos 5 chaquiras de color blanco rojo y regresamos por esta chaquira de color blanco que tenemos tomaremos 2 chaquiras de color rojo y 3 blancas y pasaremos por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí y tiramos tomaremos 5 chaquiras de color blanco tomaremos 5 chaquiras de color blanco y pasaremos la aguja por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí tomaremos 2 chaquiras de color rojo 2 chaquiras de color blanco una roja y pasaremos la aguja por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí tomaremos 3 chaquiras de color blanco un rombo de color celeste una chaquira blanco y la llevaremos al final de la noche dejamos la chaquira blanca a un lado regresamos por el rombo y por la chaquira de color blanco y tiramos acomodamos nuestro trabajo tomaremos 5 chaquiras de color blanco y lo pasaremos por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí señora no olvide suscribirse a mi canal y algunas preguntas alguna duda me lo van a saber en la sección de comentarios tomamos 5 chaquiras de color rojo y la pasamos por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí la extradición cosa que ya se ha realizado para hoy el 1 de septiembre de 2021 la corte constitucional legó el último recurso presentado por la defensa y para el 9 de noviembre de 2021 se pegó la fecha de extradición de Luis Enrique Martínez y Linares para el 15 de noviembre de 2021 tomaremos 5 chaquiras de color rojo y pasamos la aguja por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí tomaremos 5 chaquiras de color blanco y la pasaremos por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí tiramos tomaremos 5 chaquiras de color rojo y pasaremos y pasaremos pasaremos por esta chaquira de color rojo que tenemos aquí perdón, por esta que tenemos aquí tomaremos 5 chaquiras de color blanco y regresamos por esta chaquira de color rojo que tenemos aquí tiramos tomaremos 5 chaquiras de color rojo y la pasaremos por esta chaquira de color blanco que tenemos aquí y tomaremos 5 chaquira de color blanco tomaremos 5 chaquira de color y las pasaremos por esta chaquira de чер tomaremos 5 chaquiras de color rojo Y la pasaremos por esta chaquera de color rojo que tenemos. Giramos. Tomaremos tres chaqueras de color rojo. Un rombo de color celeste y una chaquera de color rojo. La llevamos al final de la nota. Dejamos la chaquera a un lado. El rojo a un lado. Y regresamos por el rombo y la primera chaquera de color rojo. Acomodamos nuestro trabajo. Seguimos. Tomamos cinco chaqueras de color rojo. Y regresamos por esta chaquera de color rojo que tenemos acá. Tomamos cinco chaqueras de color rojo. Cinco chaqueras de color rojo. Y regresamos por esta chaquera de color rojo que tenemos aquí. En estos cuatro partidos sumamos 12 puntos y 12 más 11 el 23 que nos podría realmente pasar. Tomaremos cinco chaqueras de color verde caña. Y pasaremos por esta chaquera de color rojo que tenemos aquí. Ok, chicos y chicas. Y tiramos luego. Tomaremos cinco chaqueras de color rojo. Y regresamos por esta chaquera de color rojo que tenemos aquí. Ok, chicos y chicas. Así quedaría nuestro trabajo. Ok, les explico. En esta parte aquí donde está la chaquera de color rojo van bajando. Van dos rojos y tres blancos. Aquí cuando suben aquí son tres tres chaqueras de color blanco, una roja y una blanca. En esta parte me explico porque para que la corrijan si es que la van a hacer del mismo modelo, del mismo color. Gracias. Igual la corregiré en la siguiente. Ok, yo voy a tratar de hacer otra otra de esta para que esté un poquito más clara. Pero ya estos son los pasos que ustedes deben seguir hasta tener la medida requerida. Y si hay algún comentario, alguna duda, espero en mi sección de mensajes. Seguimos con lo que está pendiente. Ok, tomaremos cinco chaqueras de color rojo. Regresamos por esta chaquera de color rojo. Tiramos. Tomaremos cinco chaqueras de color verde caña. Pasaremos por esta chaquera de color verde caña. Pasaremos por esta chaquera de color verde caña. Y pasamos la aguja por esta chaquera de color verde caña. Pasaremos por esta chaquera de color verde caña. Después lo voy a estar capacitado para apagar la carne. Y me da impresión de que ya estamos comiendo esto, una cosa barata. Tomamos cuatro chaqueras de color rojo, un rombo celeste y una chaquera de color rojo. Y la llevamos al final. Dejamos la chaquera roja a un lado y regresamos por el rombo y por la primera chaquera de color rojo. son tres chacras de color rojo un rombo celeste regresamos por el rombo y por la primera chacra de color rojo regresamos acomodamos tomaremos tres chacras de color rojo y dos chacras de color verde caña y regresamos por esta chacra de color verde que tenemos tiramos tomamos cinco chacras de color verde y pasamos por esta chacra de color verde que tenemos aquí tomamos dos chacras de color verde y tres rojos y pasamos por esta chacra de color roja que tenemos aquí tiramos tomamos cinco chacras de color rojo y regresamos por esta chacra de color roja que tenemos aquí tomamos tres chacras de color rojo y dos chacras de color verde y regresamos por esta chacra de color verde y regresamos por esta chacra de color rojo y regresamos por esta chacra de color rojo pasamos por esta chacra de color rojo pasamos por esta chacra de color rojo pasamos por esta chacra de color rojo sacada chacra de color rojo ese rombo y una chacra de color rojo yo trabajare así regresamos por esta por la primera chacra de color rojo y luego esto ya vamos a cerrar por esta chacra de color rojo la otra chacra de color rojo Tomamos 5 chaqueras de color rojo y regresamos por esta chaquera de color rojo que tenemos Tiramos Tomamos 5 chaqueras de color rojo y regresamos por esta chaquera de color rojo que tenemos aquí Tomamos 2 chaqueras de color rojo, 1 chaquera de color blanco y 2 chaqueras de color rojo Y pasamos por esta chaquera de color rojo que tenemos Tomamos 5 chaqueras de color rojo Tomamos 5 chaqueras de color rojo y regresamos por esta chaquera de color rojo que tenemos Tomamos 5 chaqueras de color rojo Y regresamos por esta chaquera de color rojo que tenemos Tomamos 5 chaqueras de color rojo y 3 chaqueras de color blanco Y pasamos por esta chaquera de color blanco que tenemos Tomamos 3 chaqueras de color blanco y 2 rojo y pasamos por esta chaquera de color rojo que tenemos Tomamos 5 chaquera de color blanco y 2 chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color rojo que tenemos Tomamos por esta chaquera de color rojo que tenemos Y lo que le explican antes de esta parte de aquí Son 7 rojos Quita el número del rojo que está ahí y son 7 rojos Llevamos al final de otro hilo dejamos el blanco a un lado y regresamos por el celeste y la primera blanca en este caso aquí tomamos tres chaqueras de color tres chaqueras de color blanco una roja y una chaquera de color blanca y regresamos por esta última blanca que tenemos nos acomodamos ok creo que estaba bien pero esto aquí pero puse al revés tomaremos dos chaqueras de color rojo y una blanca y tres blancas y pasamos por esta chaquera de color blanca que tenemos tomamos tres chaqueras de color blanco y dos rojos y pasamos por esta chaquera de color blanco que tenemos tomamos una chaquera de color blanco una roja y tres blancas y pasamos por esta chaquera de color blanco que tenemos ya acuérdense que ya esta parte estoy repitiendo lo que esta parte que hicimos aquí ok tomaremos dos chaqueras de color rojo una chaquera de color blanca y dos chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color blanco tomaremos dos chaqueras de color blanco y tres chaqueras de color blanco y regresamos por la chaquera de color blanco y pasamos por la chaquera de color rojo 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 tiramos tomamos 5 chaqueras de color blanco y pasamos por esta chaquera de color blanco tomaremos 5 chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color blanco que tenemos tomamos 5 chaqueras de color blanco y pasamos por esta chaquera de color blanco que tenemos después del rojo ok, tenemos 9 chaqueras de color blanco el rombo y la chaquera de color blanco tomamos la aguja por la 2, salir en el blanco y tiramos tomamos 5 chaqueras de color blanco y salimos por esta chaquera de color blanco aquí tomamos 5 chaqueras de color blanco y pasamos por esta chaquera de color blanco que tenemos aquí tiramos tiramos tomamos 3 chaqueras de color blanco tiramos las 2 chaqueras de color blanco y pasamos por la chaquera de color blanco y 2 chaqueras de color blanco y pasamos por esta chaquera de color blanco que tenemos aquí Vamos a ver. 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 Regresamos por el rombo y la primera chaquera de color blanco tiramos. Tomamos 5 chaquera de color blanco y la pasamos por esta chaquera de color blanco que tenemos. Tomamos 5 chaquera de color blanco que tenemos aquí. Tomamos 5 chaquera de color blanco. Y la pasamos por esta chaquera de color blanco y la pasamos por esta chaquera de color blanco que tenemos aquí. Tomamos 5 chaquera de color blanco. Y la pasamos por esta chaquera de color blanco y la pasamos por esta chaquera de color blanco. Tomamos 5 chaquera de color blanco. Tomamos 5 chaquera de color blanco. Tomamos 5 chaquera de color blanco y la pasamos por esta chaquera de color blanco. Tomamos 6 chaquera de color blanco y la pasamos por esta chaquera de color blanco. Tomamos 3 chaquera de color blanco. Tomamos 3 chaqueras de rojo, un rombo y una chaquera de color blanco. Llevamos la final de nuestro hilo. Dejamos el rojo a un lado y regresamos por el rombo y salimos por la primera chaquera de color blanco. Tomamos 5 chaqueras de color rojo y pasamos por esa chaquera roja que tenemos Tomamos 5 chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color rojo Tomamos 5 chaqueras de color verde caña y pasamos por esta chaquera de color rojo Tomamos 5 chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color rojo Tomamos 5 chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color rojo Tomamos 5 chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color rojo Tomamos 5 chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color rojo Tomamos 5 chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color rojo Tomamos 5 chaqueras de color rojo y pasamos por esta chaquera de color rojo Tomamos un rombo y un chaquera de color rojo y salimos al final de nuestro hilo Tomamos con el rombo y por la primera chaquera de color rojo Tomamos tres chaqueras de color rojo y dos chaqueras de color verde caña. Y pasamos por esta chaquera de color verde caña que tenemos aquí. Ok chicos y chicas, así ha quedado nuestro trabajo. Ustedes nada más lo hagan a su medida y sigan el paso a paso. Y pueden seguirme en Facebook como Alberto Amador o Crochet Santo Crochet Panamá 507. Suscríbanse a mi canal, esta es la primera parte del video. Ya cuando tengo el trabajo completo hacemos el nudo y lo que es la parte de este collar lleva también una pulsera. Esta es la primera parte del video, la segunda parte hacemos lo que es broche y la pulsera. Gracias por quedarse al final del video. No olviden suscribirse a mi canal y espero que les guste este trabajo, este color o lo que ustedes hayan hecho. Pueden enviármelo a mi Facebook, igual yo lo puedo compartir como les quedó su trabajo. Gracias por su atención, seguiremos haciendo cada día nuestro trabajo mucho mejor y gracias por todo. Hasta la próxima, hasta la segunda parte del video nos volvemos a ver y por esto, esto es lo que tenemos por ahora. Y cualquier información que necesitas saber puedes escribirme en la sección de noticias, sección de mensajes y ahí yo con mucho gusto les responderé. Gracias.